Les cuento que la Liga Antioqueña de Fútbol va a realizar su primer o el primer festival de fútbol playa en toda su historia. ¿Esto con qué fin? Con el fin de promocionar esta modalidad FIFA, ya que la Liga viene pues obviamente haciendo torneos de fútbol, torneos de fútbol femenino y fútbol sala y el de fútbol playa estábamos pendientes por realizarlo. Entonces este festival lo vamos a hacer entre el 14 y el 18 de agosto. Los estamos invitando a todos para que nos acompañen, lo vamos a hacer en la Unidad Deportiva de Belén. Vamos a contar con seis equipos, los cuales se van a enfrentar en dos grupos de tres para después jugar una semifinal y la gran final que va a ser el lunes 18 de agosto a las 12 del día. Así que los invitamos para que nos acompañen desde este jueves 14 de agosto. Jueves y viernes vamos a estar a las 6 y a las 7 de la noche. El sábado vamos a estar a las 2 y 3 de la tarde. El domingo que son las semifinales a las 12 y 1 de la tarde. Y la gran final la cual va a ser el lunes a las 12 del mediodía. Vamos a contar con la participación de seis equipos, los cuales son Antioquia Beach Soccer Club, quien es nuestro socio y aliado en la realización de este primer festival de fútbol playa. El Cuca, Norte Beach Soccer Club, Juventud BS, Prado Fútbol Club e Itagüí Futsal Club. Así que nuevamente los invitamos a que nos acompañen en esta gran iniciativa que ha tenido la Liga Antioqueña junto con Antioquia Beach Soccer Club, que esperamos, es la primera y esperamos que no sea la última. La idea es poderlo replicar en toda Antioquia, empezando esta vez en Medellín, en la Unidad Deportiva de Belén. ¡Gracias!